Hemos llegado al Ojo de Agua. Vean, esta agua pues es pura y está fresquecita. Vinimos en un día muy, muy bonito. La verdad, muy recomendable venirse a este parque comunal Guillermo Montoya, mejor conocido como el Parque de Sináparo. Aquí es la mera, mera entrada de este bonito parque. Acá tenemos la Dirección de Seguridad Pública de Sináparo. Números telefónicos, de emergencia, denuncia anónima y toda esa onda. Aquí la tenemos, aquí por aquí pasan los carros. Y bueno, acá tenemos un letrerito donde nos dan la información importante. Ahí le pueden poner pausa. Las personas que quieran venir para que sepan más o menos un poco de la información. Vean, de aquí pues a la izquierda tenemos los juegos para los niños, para los chicos. Ahí hay columpios, resbaladillas, de todo tipo de juegos. La verdad que este parque está muy bien cuidado. Les felicito a todas las personas que ayudan a mantenerlo así. Vean qué bonito está aquí el pasaje para los carros. Está lleno completamente de árboles este lugar. También porque estamos en tiempos de lluvia. Y es, yo creo que el momento indicado para venir. Es la temporada más bonita. Porque vean, está completamente todo verde. De este lado tenemos un cerrito. Este cerrito es muy fácil subirlo. De verdad, te tardas como unos 15 minutos. Por mucho, en su pico, a la altura más alta de este cerrito, hay una cruz. Nada más que ahorita sí está muy tupido de ramas, para que tengan cuidado. De este lado se llega al Ojo de Agua. Espero ahorita ir. Vine con mi familia. Les comparto también algunas imágenes. El día de hoy hicimos carne asada. Yo acá ando, vean. Acá ando. Acá ando con todo el ánimo, mi gente. Bien emocionado. Me traje el sombrerito, porque sí está haciendo un buen de calor. No está nublado. Una que otra nube por ahí. Pero vinimos en un día muy, muy bonito. La verdad, muy recomendable venirse a este parque en familia. Sobre todo ahorita que estamos en verano. Un sábado, un domingo, para hacer una carne asada. De hecho, hicimos una carne muy rica ahí con mi familia. Les dejo algunas imágenes. Listo, ya está. Esta es la mera parte de los juegos, vean. Hasta tenemos una cancha de básquetbol. Ahorita vamos para allá, ya que por ese lado se llega a un Ojo de Agua. Pero ahorita vamos. Les quiero mostrar acá como el parquecito como tal. Acá tenemos algunos, pues, algunas casitas, algunos kioscos, se podría decir. Rodeado por arbolitos. Tenemos también por allá. Allá donde va el Chico de Azul corriendo. Están los baños. Creo que ahorita están cerrados. Allá están los baños. Y, pues, sí hay gente, ¿eh? Hoy es sábado, día sábado. Y acá anda la raza con todo el ánimo, bien, bien a gusto. Comiendo sus carnes asadas o sus carnitas, sus tostadas. Lo que se quieran traer. La verdad que este parque tiene muchísimo, muchísimo que dar. Hay muchos lugares que explorar. Derechito está el Cerro de Sináparo. Discúlpenme los nombres. Me imagino que cada cerro tiene su nombre. Su nombre, perdón. Poco a poco vamos a ir descubriendo los rincones de este parque. Ahí está una familia completa. De hecho, creo que rentaron un camión y se vino toda la familia, ¿eh? Ahí están echándole a la taquiza con el guacamole, el chilito con queso. ¿Cómo no? Aquí está bien, pero bien a gusto para venir. Y vean estas lámparas. Me estoy dando cuenta que tienen paneles solares. Así que se prenden ya en la noche. Y, pues, no es necesario que estén conectadas a la luz. Entonces, simplemente ya con esos paneles, pues, súper ahorrativo, ¿no? Aquí tenemos los botes de basura. Muy bien. Muy ecológico este parque. Vean que está súper, súper bonito el pasto. No hay basura. En su mayoría las personas se vienen a limpiar. Muy bien todas las personas. Allá al fondo hay personas comiendo. Vean, hay como estas mesitas. Y hasta el fondo allá hay unas personas. Y está muy grande este parque, la verdad. Vean, aquí está este bus. No sé si lo hayan rentado o algo. Pero, pues, aquí anda. A lo mejor se vino toda la familia, ¿verdad? Estas son las últimas casitas de este lado, vean. Y ya por aquí derecho, llegas a una casa abandonada y ya allá al cerro de Sináparo. Bueno, mis amigos, por aquí es la entrada para llegar al Ojo de Agua, ¿verdad, ma? Sí. Vamos a ver si es que traigo las cámaras. A ver si no chocan por ahí. Con cuidado, ma. Negro. Siga, mami. Con cuidado, ma. Aquí hay que tener mucho cuidado. Negro. Correle, negro. Por aquí. Ahí, ese negrillo. Pero aquí ya pasamos. Con cuidado. Y aquí también podemos llegar al cerrito este que se encuentra a un ladito del parque de Sináparo. Este cerrito se sube en 15 minutos bien rápido. Por acá, este, hay que tener cuidado en la bajada. Porque hay pura piedra, ¿eh? Era más abajo. Sí, más abajo. ¿Sí está lejos? Medio lejos. Unos tres minutitos caminando. Según yo, ¿verdad? Pero ahí viene... Ay, caramba, ya me ando cayendo. Ya viene más raza por acá. Sí, pero no. ¿Qué onda? ¿Por qué se llamaba Sináparo, ma? Ah, es por la... Por el sinapo. Por el sinapo, que es la piedra oxidiana, ¿verdad? A ver. La negra. Es esta, ¿verdad? La piedra oxidiana es esta. La negra. El sinapo. Estas... Estas tierras están llenas de... De esta piedrita, ¿verdad? Según yo, el ojo de agua... Está como... A ver si no nos perdemos. Creo que más derecho, ama. Sí, ¿verdad? Vamos bien, según yo. Coméntenme, mis amigos, si han venido a este lugar. Si quieren más información de cómo llegar, pónganmelo también en los comentarios. ¿No te acuerdas, verdad? ¿Derecho? Sí, derecho. Vamos bien. Hasta hay un caminito, ¿no? Nomás hay que tener cuidado, ama. Que no te nos vayas... A resbalar. Ahorita el cerrito anda bien tupido de... De vegetación. De vegetación, ¿verdad? También hay telarañas para que tengamos cuidado. Está muy bonito el paisaje por acá. Y el negro va bien feliz. El negrillo va bien feliz. Ahora nos lo trajimos. Ya vamos a sacarlo a todas las excursiones que hagamos. Y fíjate que nos vinimos para acá y los chavos nos siguieron, ¿verdad? Ahorita vamos a meter al negro a... A nadar. A bañarse un rato ahí al ojo de agua. Por acá se vienen las vacas, ¿no? A tomar agua ahí al ojo de agua. Se supone que es un nacimiento de agua, ¿no? Ahí nace el agua en el ojo de agua. Así que... En una llavecita, si no recuerdo mal. Y ya hay como una tinita y de ahí las vacas... Este, toman agua. Está lleno de hormigas. Todo este caminito, ¿eh? Esta hormiguita roja. La más común. Aguas, aguas. Ya casi llegamos. Más abajo todavía. Sí, más abajo. La verdad es que es muy bonito venir a Sináparo. Aquí al parque. Y sobre todo lo que me queda más grabado desde la primera vez que vine es el ojo de agua. El ojo de agua. Próximamente, ojalá, podamos subir el cerro de Sináparo. Sí es cerro, ¿verdad? Sí es cerro. Todavía no es montaña, pero sí está muy grande. Mi papá, él sí la ha subido. Vean qué enorme está. O sea, para llegar. Y luego hay unas barrancas impresionantes de este lado. Vean, esa puntita que ven ahí, ese es el cerrito de Sináparo. Para llegar ahí, pues sí, sí cuesta un buen de trabajo. El problema no es la bajada, sino la subida, ama. Vean qué bonito paisaje tenemos acá. Los chavos ya se quedaron por ahí atrás. Creo que no van a llegar. Ya no los escucho. Acá ya hay silencio completo, ¿no? Vean estas florecitas. Color moradito. Están chulísimas, ¿eh? Qué bonito. Más abajo aún. Leo, por acá creo que hay un río, ¿no, verdad? Graba, pues, todo el camino. Ah, es que mi celular, este iPhone, trae estabilizador. Esperemos que no se mueva tanto. Iba a grabar con estas cámaras, pero el trayecto, pues, se mueve. Se mueve mucho y prefiero que esté bien estabilizado para que ustedes puedan ver bien el video. No se maríen. De repente se mueve mucho, pero es por el terreno. Fíjense que sí está lejitos, ¿eh? ¿Cuánto hicimos, ma? Es aquí, ¿verdad? Unos cinco minutitos, tres. Llevamos cinco minutos de video. Entonces hicimos cinco minutos. Y aquí ya llegamos, vean. Al ojito de agua, ¿eh? Video especial para mis amigos de Rincones de mi México. Y claro, un saludo a todos los seguidores de Rincones de la Piedad. Hemos llegado al ojo de agua. En donde vamos a meter al negro. Es que sí me acuerdo que acá hay como un río, ma. Allá hay casas y hay unas casas abandonadas. Y como un río, vean. Este es el ojo de agua. Esta agüita, pues, se va echando a perder ya con el tiempo. Este es el mero nacimiento. Esta agua que ven por aquí. Esta agua sí es pura. De hecho, yo recuerdo cuando compré esta cámara. Esta cámara, vinimos. Vinimos aquí a Sináparo. Y aproveché para grabar. Vean. Esta agua, pues, es pura. Y está fresquecita, ¿eh? Está. Está fresquecita. Nosotros ya habíamos venido por acá. Este. Hacemos nuestras excursiones de repente. Acá en familia. Muy divertido, la verdad. Mira, a mamá, con cuidado, ¿eh? Que el negro no sabe nadar. Mira el negrillo. No, no hay que mojarlo porque no sabemos si sabe nadar. Bueno, mi gente. Les comparto este recorrido. Espero que lo hayan disfrutado. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Cuando tengan la oportunidad. Si necesitan más instrucciones de cómo llegar próximamente, pues, haré un video más producido, más chido, para enseñarles cómo llegar a este lugar. Y si ya han visitado este bonito ojo de agua, este bonito parque de Sináparo, por favor, pónganmelo en los comentarios, ¿va? Mi nombre es Tawayala y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.